Esta desesperación aumenta mi dolor por ti No me deja vivir ni me deja morir Tú serás la salvación para encontrar la paz en mí No comprendes que la vida se me va Y la dicha que yo espero no sé cuándo llegará Cien mujeres han pasado por mi vida Y ninguna me ha robado tu cariño Muchas veces he tratado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser Los placeres que una a una me brindaron No lograron arrancarte de mi mente Y hoy que busco las caricias de tus manos Ya no encuentro la ternura de tu amor No lograron arrancarte de tu amor Cien mujeres han pasado por mi vida Y ninguna me ha robado tu cariño Muchas veces he tratado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser Los placeres que una a una me brindaron No lograron arrancarte de tu amor No lograron arrancarte de mi mente